Profeco realizó un operativo a la tienda comercial Soriana con respecto a las quejas que se han registrado al redondeo que se hacía sin consultar a los consumidores al Teletón. Estaban cobrando la donación y estaban si querían redondear. El operativo nosotros lo hicimos realmente en todo el día, no terminamos hasta el día de lunes. Con respecto al tema del transporte público, indica que se puede interponer quejas a la Profeco ya que el boleto que se le entrega al usuario dice un precio y se le está cobrando otro. Sí, pues si no marcan todo, deben de estar a la vista los precios y si no lo marcan, nosotros realmente a la empresa le podemos interponer su multa o lo podemos requerir. Bueno, la multa tiene desde los 517 hasta un millón y medio. Para Enfoque TV, Antonio Jau.